Durante siglos, vivieron en las sombras, infundiendo temor en el corazón de la gente. Pero hay un lugar donde los monstruos pueden descansar en paz. ¡No molestar! ¡No molestar! ¡No molestar! ¡No molestar! ¡No molestar! ¡No molestar! ¡No se hace mi vencia! ¡Camarera, limpia esta habitación! ¡Bienvenidos al Hotel Transilvania! Es un lugar que construí para todos los monstruos que huyen de la persecución de la humanidad. Un lugar de relajación y tranquilidad. ¿Hola? ¿Un humano? ¿Qué es este lugar? Solo es un hotel normal, no hay nada raro aquí. ¡No! ¡Me estoy pasando! ¡Cómo lo siento! ¡Me equivoqué! ¿Qué es lo que pasa con ustedes?